Un excelente viernes 18 de agosto para toda nuestra comunidad seguidora de Z-Code Hotel el día de ayer en positivo con nuestro pronóstico en función de la pretemporada de la NFL. Ya llegan las ligas top de Europa en fútbol y toda nuestra comunidad experta de Z-Code, así como nuestras herramientas listas para el fin de semana, darles los mejores pronósticos. ¡Bienvenidos! Nos vamos con el comienzo de la punta liga de Alemania, el Bayern Múnich, el poderoso y pobo ranking de 1 en, según el algoritmo de Z-Code estadístico frente al Werder Bremen, llega con el Money Nine en las casas de apuestas como favorito a ganar el encuentro el día de hoy. Así que nos vamos con una apuesta de valor según las estadísticas, nos vamos a que el Bayern Múnich ganará el primer tiempo, cuota 1-68. Nuestro segundo pronóstico va con la jornada de la pretemporada del fútbol americano de los Estados Unidos en la NFL. Nos vamos con la recomendación de nuestro experto Alan en función de la victoria de los New York Giants frente a los Carolina Panthers, cuota 1-65. Y por último nos vamos a cubrir el ATP WTA de Cincinnati, nos vamos con la recomendación de nuestro experto en el muro de expertos de Z-Code, nos vamos con la recomendación de Víctor a la victoria de Mukova Carolina en contados minutos frente a Marie Buschkova, cuota 1-55 a la victoria de Mukova Carolina. Recuerde seguirnos de Z-Code acá abajito del link del video de YouTube, darle like a nuestro video y venirse a nuestra comunidad hispana de Z-Code. Ya llegan las ligas top de Europa en fútbol con las mejores herramientas estadísticas y la mejor comunidad de expertos en apuestas deportivas. Z-Code, un cordial saludo.